Este vídeo está patrocinado por ggrush.gg Ggrush es una página de aperturas de cajas de rush, upgrades y contratos. Con el código TORE tendrás un 11% extra de depósito. Además, cada día os dejaré aquí un código para la ruleta bonus. Y este es el de hoy. Gracias Ggrush por patrocinar este vídeo. Yo lo que no sé, bro, es dónde vamos a meter tanta ropa, tí. Eh, voy a hacer más cajas. Y yo lo quería, compré un motopico y ampliamos ya, ¿eh? Madre mía, la Petro. Luego en mini vamos, ¿sabes? Ahora motopico y un tirón a la base. Esperáis, ¿vos? ¿No? Sí. Entonces, dale. Vale. Qué susto, tío. Un PHQ. ¿Te ayudo? Vale. Me estoy curando, pero me ha dejado fino, eh. Tiene un bot. Muerto. Cartuchos verdes. Mesa de Petro. Nice. Y jeringuilla. Te estás dejando toda la scrap, bro. ¿Sí? Sí. Te he quitado dos cajas. Porque cortar es rápido lo de lutear. Vámonos. Me llevo este fusible. De una pa' casa, ¿eh? Me llevo... 150 de scrap para el motopico. ¿Algo importante compramos más? Hostia, un horno grande y lo ponemos a quemar, bro. Horno grande, una grefis... Es que gastarnos 350 de scrap en un horno. Hombre, pero por lo menos vamos quemando. Hacemos un recinto horno, ¿no? Podríamos. ¿Y sacamos metal pa' una boda? Pero es que ni lo aprendemos. Es pa' plant... Bueno, ya nos saldrá uno, bro. Es que es mucho, tío. Es mucho. Uh, casa hielo, ¿eh? A ver si va a salir una cerda ahí. Ha caído. Dos. La falta de una son dos. Pues la de la izquierda es la peligrosa, que creo que esa llama es de hoguera. Sí. Pegrilosa. Pues como salga en cartuchazo verde que te crió. Tú no llevas, ¿no? No llevo, no llevo. Me ha gratteado uno ahora. One second. Uh, quiero ese rebot. Va a soltar la caja, hermano. Te lo he dicho, Guille. Vaya huipe vamos a tener. ¿Y el tío este? ¿Dónde estará? Pues pensaba que estaba en el dos por uno este, pero no escucho nada. Aquí hay un cuerpo, ¿eh? Pues vivirá. Es la otra casa, es la otra casa, es la otra casa. Acaba de salir un tío. Está mejorando a metal. Me va a disparar. Va a salir, va a salir abierto. Ha escuchado a Leili, se ha cagado. Vete corriendo, vete corriendo. Vete, vete para atrás. Vete para atrás, para la casa. Le he dado un hit al tío, ¿eh? Vale, métete aquí. Estoy atrás de la base, bro. Tengo a una puerta estoy, bro. Lo tengo, lo tengo aquí conmigo, el tío. Vale. Intento aguantar, ¿eh, bro? Vale, es cargo verde, es cargo verde, aguanta. ¿Lleva una? Me hago chao, muerto. Vale. Vale. Tengo aquí las dos camas. Guay, yo... ¿Tiene el revo? Sí, me iría para la base con el revo, con el farm. Vámonos, vámonos, vámonos. Sí, sí, que siempre la liamos, vámonos. Podemos quitar cosillas también. Y ahora vamos a ver si grubeamos la caja, bro. La caja no está activada, ¿eh? No. Se ve desde aquí, bro. Se ve desde aquí la caja. Bro, mira nuestra casa, chavales. Si nos sacamos un L96, son las cajas todas nuestras. Pero todas, ¿eh? Un batido de helado. Está abriendo un tío por 30, por eléctrico. Es lo suyo, así te entretienes. Se está acercando a la torre. ¿A la mía? Sí. Pues menudo que hastañazo se va a llevar. Es que está pegado a la torre ya. Buah, yo ahora le vi. ¿Estás cao? Sí, sí, pero me ha dejado. Ya ves cómo me ha dejado, bro. Cúrate, cúrate. Vale, un tío por 250 en mitad de esto. De la aeródroma. ¿Viene para acá? Sí, he salido. Ese, ese es el que te digo. Lleva a Rebo. Oh, viene Thompson, bro. Yo estoy en la torre, ¿eh, bro? No le doy. Bro, no se muere. Me ha matado a Guillermo. Chegí, bro, no se muere. Lo he reventado. Me ha matado, ¿eh? Vente de base. El mismo. Lo veo puseando. ¿Tú qué llevas? Viene Tommy. Ya va, hermano. No, ese es otro, bro, que ha venido. Que está debajo mía. Ese es otro, bro, que se está peleando con los tres tíos esos. He muerto. Corredera con cartuchos verdes. Me disparan. ¡Ah! Tengo otros cuatro ahí aquí, bro. Me caigo bonde, Guille. Bro, tengo yo aquí tres debajo mía. No puedo bajar, hermano. Lo he matado. Dios, 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 Dios. Estos son muchos, bro. ¿Cuántos son? Cuatro ahí, ¿dónde estabas tú? Cinco aquí conmigo. Oye, hasta la caja para ellos, bro. ¡Toma! La caja para ellos, bro. Toma. Con Aka, bro. Con Aka. Con Aka. Con Aka. Me acaban de pegar una mocha, bro. Ya me están looteando. En mi cuerpo. Hostia, hostia, hostia. El del Aka. ¡Uy, el del Aka! Son un clan. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Son un clan. Ocho. Ocho que vea online, ¿sabes? Son ocho, hermano. No, 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 no. No es raro, chavales. Son ocho, tío. Es que son muchos. Es lo que tiene. Esos van a ser los rabiosos que vengan a raidearnos cuando las matamos con la L96 desde el techo. Y me van a dar un video raid defensa muy chulo. ¿No? Me ha conectado. Me ha conectado. Esto lo cerraré. Con nada. Para mejorarlo. Vaya mierda de armario, tío. Ya, es más grande que nuestra base. El armario ese. Sí, tío. Vaya mejorándolo los armarios, ¿vale? Mejora, mejora. Vamos a hacer primero todos los armarios de la base. Y ahora pegamos una farmeadita. Poniendo el armario sabemos que podemos vivir aquí, ¿no? Sí. Viene alguien. ¿Vale? Aquí. Aquí, abro. Me han matado, ¿eh? Ten cuidado que pueden pillar a DB. ¿Llevas otra? ¿Llevas DB? Sí, yo he llevado a DB. Joder. Ya está. Como me pongo en el armario me cago en todo, tío. No sé por qué aparece la gente en los momentos exactos, bro. Pilla pistola a clavo y cúrate. ¿Qué coño hacen, tío? Me da. Tírale. Atento a la puerta. Están aquí detrás de este armario, ¿uno? Lagazo. ¡Va, que lagazo, hermano! Le lleva varios clavos, ¿eh, tío? Se va para atrás. Muerto. Grande. Estoy guando. Oye, va a pecha mierda, ¿eh? ¿Te levanto o me meto adentro? Métete, métete, bro. Si de todas formas ya morir de frío. Porro para adentro. Voy con antorcha, ¿eh? Lo mismo está aquí, metí. No. Pues yo creo que uno se está quedando para que el otro ira por cosas, para grifearnos. Puede ser. Métete. Para eso te levanto, desgraciado, métete adentro. Te lo he dicho, bro. No, es que no me daba tiempo. Si va para adentro. ¿Podré bajar este cimiento, por favor? Sí. Let's go. El único que se va a quedar alto va a ser este. Voy a por piedra, Guille. Pues ya tenemos los dos principales puestos. Son los más principales, claro. Pero tenemos la base a una mierda. A una pared. Claro, tío. Es la putada, pero bueno. Estoy haciendo puertas para... Para eso, bro. Para los armarios. No, ha faltado dos, tres cimientos para mejorar. Voy. Ahora nos vamos a dar una picailla. Quiero darle honey a la casa, ¿vale? Quiero piedra, bro. Piedra para una boda, Guille. Aquí había, bro. Aquí tienes piedra, ¿dónde estoy yo? Ya, ya, ya. Quiero levantar la casa con honey. Dos planticas o tres, ¿sabes? Por si vienen, podemos movernos de una planta a otra. Vamos a las divís. Me voy. Bro, un minuto, dame. Bro, me voy. Me voy y me pongo ansioso. Pero esto está... Esto está ruscampeando a tope, bro. Míralo en el techo. Pero se puede entrar busteando, ¿no, eh? Voy para allá. Vale, un nackers por detrás de la base. ¿Me sube, Guille? Arriba, arriba, uno, bro. Ya. Súbeme. Vale. Súbeme. Salta. Ya tenemos semi, Guille. Y Satchel. Y Vincan. Corre, corre, corre. ¡Satchel, Vincan! Corre, oro. Vete. Vete. Toma. Vete. Vete, hermano, que estos div. Toma, cinco elijos. Vete. Por abajo, el tío, eh. Vete, vete. Vete. Full div. Full div. Tengo tierdo. Tengo tierdo. Tío, por fuera, por fuera. Un tío soy ya, bro. Vale. Que lleva galletas. Vale. Muerto. Tío, full div, ¿vale? Let's go. Tenemos semi. Y Satchel, y Vincan. Y tierdo. Ahora nos aprendemos Satchel, Vincan. Y Semi. Y tenemos tierdo. Me voy para allá, bro. Pero full div que estoy. Oye. Uh, uh, uh. Oh, uh. Mucho sulfur, eh. Sí. Estoy aquí, en la puerta. Fuera. Vale, vale. Un momento. ¿Eres tú, eh? ¿O son ellos? Hay uno, fuera. Le he dado. Vale. ¿Estás bien? Sí. Lo tengo sonbendo, bro. Tengo que ocurrir de él. Está construyendo tú, ¿no? Sí. Hola. Amigo mío. Entra. Bienvenido. Mil mil, demorada. Baja. Mi casa. Que queda uno con vallas, ¿todas lo han matado? No, he matado un pie, solo. No he visto a nadie más. No, ese otro me entró por la puerta y lo maté. ¿Nos vamos para casa ya? Con la tierdo. Vamos a darle. Espérate, me estoy curando, tí. Dios, tierdo, bro. Semi. Es satchel y vincan, ¿sabes? Ahora, desde una, préndete el semi, bro. Ya. Y el satchel y la vincan. Tenemos mucho azufre, Guille. Llevo cuatro caimes y pico de azufre. Más lo que te has llevado. Más lo que teníamos. Se viene el raidín. Ahora, como ves, a los que me han quitado el motopico, sí que es verdad que les voy a crujir. Yo sé dónde, yo creo que sé dónde vive un tieso en 340, bro. Dos. Tres. Tres. Pero huyen, pero mira cómo huyen. Yo creo que uno estaba viniendo para la base. Pues diví en mano, bro. Míralo. Míralo, míralo. ¿Qué haces? Este es mi base. A ver si vas a tener diví, bro. Ten cuidado, ¿eh? Ahí va a dormir. Ay. Voy para adentro. Madre mía, qué tierno de frío, amigo mío. Pero, pero mira. Mira. Toma. Toma. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, apoyarlo con un pedazo de like. Suscríbete si eres nuevo, que merece la pena. Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos, en el próximo vídeo. Amaturo. Amaturo. Voy a matarlo a todos. Se lo aseguro. Amaturo. Amaturo. Ábrele pa' su tede. Amaturo. Lo de mil cinco. Voy a matarlo a todos. Amaturo.